Vale, vamos a darle cañita Última partida para llegar a Master Shabules, a ver ¿Tenemos mejor equipo? Pues no sabría deciros Porque llevan Blastoise y Mr. Mine Con Gardevoir, con Dodrio y con Aegilas Igual diría que el equipo de ellos es mejor Pero vamos a confiar en el poder de las cartas Si confiamos en el poder de las cartas podemos ganar Hay que confiar, Yugi Hay que confiar en el poder de las motherfucking cartas Confiando en el poder de las cartas ganamos Vale, a ver Ehm... Depende como vayan las líneas Voy a una u otra, lo claro Es que no voy a ir a la que está el Mr. Mine De primeras, porque el Mr. Mine me va a joder que flipas Sobre todo si sube psíquico O lo que sea, da igual, me puede meter paredes Y me puede joder el early, así que Voy a pasar de ir a la línea donde esté Mr. Mine A no ser que los de la línea vayan partiendo la cara A Mr. Mine, claro Que está abajo Ostras, también me jode el Blastoise realmente Porque me empuja Está abajo Vale Voy a ir arriba Van a estar campeando torre Esto va a estar jodido esta partida, eh Ya os lo aviso que va a estar jodido Van a estar campeando torre Muerto Una carga Dos cargas Tres cargas Pillo la valla Vamos Gustavo No Oh, casi Casi Han venido los tres ahí Casi Tres cargas Tres cargas Está bien Está muy bien Tres cargas Tres cargas Bien, 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 bien Me renta Me renta Me renta Worth Worth Tres cargas Es god Dime que no Que no se le funden a Kirlia también Está muy adelantada Kirlia Me da miedo, eh No quiero que tiene una torre de arriba Bajo ningún concepto Y tengo que hacerme el medio Ahora mismo Vale Lanza espada No me da tiempo llegar, ¿verdad? Vale No voy a perder el tiempo contigo Paolo, my friend Me tengo que hacer esto Ahí estamos Nice Vamos Alguna carga más, porfa Juego Dame alguna carga más Otra más Cuatro Pa' tu culo My aparato Guarratortel Agárralo 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 Buenísima No, 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 no No te las pillas Dos más Cinco cargas Nice 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 Buen equipo Bien Bien, bien Me gusta, me gusta Ahora lo que necesito Hacer ahora Es pillar el nivel 9 ¿Sabes? Por si vienen aquí Hacerles ¿Sabes? Ya está Hay que zonear Que se ponga al lado derecho El matcha Y ya está Bueno, no han venido Menos mal ¿Muerto buena? ¿Muerto buena? Ah, que lleva La barrera O sea, la rodillera Muerto A chuparla Me hago esto Y bajo cagando hostias Ahora mismo, eh Bajo pero cagando Escucha La diarrea es poca Voy a bajar cagando Pero la mierda Que va a oler eso Va a oler Vamos, toda la jungla Mierda Llegar ya Vale, bien, bien, bien Nice Lo siento mucho Rafael Pero quiero el nivel 10 Necesito subir el nivel Lo sé Pero ahora a mí Lo que puedo hacer Ahora yo puedo hacer esto Gracias a ser nivel 10 Puedo hacer esto Rafael Gracias a eso Puedo hacer esto Y que tú entres A meter puntos De gratis ¿Sabes, Rafael? Por eso lo hago Ya está Han tirado torre Nice Pues ahora Conllevarnos esto Ir Again To the jungle Ya está Tengo que rusar Otra ulti Que sí Rafael Que sí Eso no está Eso no está Vale Tengo que ir arriba ya No tengo la ulti La putada Defender esto sin ulti Es jodido Bueno, es que realmente No están pusheando bien Si llegan a pushear bien Es jodido Si no, pues no Vale, ahora tengo La ulti ya con esto Me hago esto de aquí Y me voy a hacer Lo de arriba ya Vale, bien Vamos No tengo El ataque X 20 segundos Puta Dation Tarararariri Hacemos esto rápido Pam Pam Muerto, muerto Muerto también GG No sé ¿Por qué no se rinden? A ver, yo creo que lo hacen para que el vídeo no dure menos de 10 minutos Que eso es bueno, ¿eh? Eso es bueno, se agradece Muerto ¡No! Me traga la ulti Ya está, GG Torre fuera, perfect Perfect, 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 perfect Nos la demos jungla Medio se va a hacer Gardevoir No, no llego a hacer medio, bueno, da igual Se lo haga Gardevoir, está bien hecho Nos la demos jungle Y vamos cagando hostias a lo que salga aquí Espero que sea un reysteel Y ya, como nos hagamos un reysteel, es que vamos a tirar abajo directamente Me falta una carga, nada más Vamos a tirar abajo Como nos hagamos el reysteel, vamos ¿Es un reysteel? Sí Vamos, vamos, vamos 95 97 98 99 Muerto Muerto Vale, buena Aquí, aquí, aquí No me jodas Que no me ha seguido nadie 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 Que metimos también abajo Ay, la madre que me parió Que no me ha seguido nadie No me ha seguido nadie Oye, lul El Blastoise tarde El Blastoise entró medio año tarde Tienen que entrar delante mía Quiero hacer lo de meter puntos Porque luego nos llevamos sorpresas Con recuaza, ¿sabes? Y no me quiero llevar sorpresa con recuaza Entonces Quiero intentar sacar la máxima ventaja posible Mira, está medio muriendo Me lo intentó robar, ¿sabes? Lo van a hacer Mío Rápido, 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 rápido Buenísima Son dos menos Al recuaza, al recuaza, al recuaza ¿Y este? Ha tirado ulti Me sigue, me sigue, me sigue 25, 96, 97 98, 99 100 Ulti No Buena No me lo vas a robar Lo siento ¡No puede ser, verdad! ¡No puede ser, verdad! A ver, ese está muerto Hay que defender alante No me jodas, tío Vale Vamos perdiendo Hay que atacar 80, buena 80, buena 18, buena Intenta Estoy solísima Estoy solísima Distraigo a este Pero poco más puedo hacer Mete 12 más Creo que podemos ganar, ¿eh? Diría que ganamos No sé si ganamos No lo sé Por poder podemos ganar No lo sé, tío Mi nueva suerte El Mr. Mine Si hemos ganado Si hemos ganado Ha sido porque el Blastery Se ha metido un montón De puntos al final ¡Uf! ¡Uf! ¡Ay, Dios mío! Casi nos la lía El fucking Mr. Mine Porque nadie le hizo caso, ¿eh? Mira que me había tirado yo Con la ulti Y lo robó Pero vamos Escucha No sé cómo lo ha robado Lo digo de verdad No sé cómo lo ha robado Pero madre del señor, tío Madre del señor Hemos ganado Porque al final Ha metido los puntos ahí El Blastery Madre del señor Vamos a recoger las recompensas Y pues nada Otra temporada más en Master Ahí está Pim Recibir todo Y pum Fondo que a nadie le importa Y tickets que tampoco a nadie le importa Así que nada En fin Espero que os haya gustado el vídeo Pues dejad un fuerte like Suscribiros si no estáis Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Adiós!